Arde el fin Sin partir, sin el firmamento de las leyes Yo te vi, yo caí, yo entendí que na' la verdad Vi chastan van de ri, sovra kristal ¿Cómo será dejar de amar? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo te vi, yo caí, yo entendí que na' la verdad Pagaste el banderín por el cristal ¿Cómo será fijar el mar? 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 Gracias por ver el video.